un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y a veces los rumores como he dicho quedan ahí en rumores y no concretan en el hecho pero a veces no en el caso del boxeador californiano mikey garcía ya tenemos precedentes porque cuando hace casi un año comenzó a rumorarse con fuerza en los medios lo de la posibilidad de una pelea suya en una división superior para buscar un pentacampeonato contra nada más y nada menos carroll spence jr muchos pensaron que de rumor no pasaba a pesar incluso de los deseos declarados por parte de mikey de hacer esto que muchos llamaron locura pero cuando la noticia fue oficial algunos quedaron boquiabiertos sin embargo poco a poco la gente se fue adaptando a la idea sin dejar de criticarla por el hecho del salto ese de mikey desde los ligeros hasta los welters para buscar el pentacampeonato contra uno de los mejores de esa división entonces muchos comprendieron que el riesgo de mikey era grande incluso ponía en juego su integridad física sin embargo por lo demás mikey estaba tratando de matar tres pájaros de un tiro no dos como se dice sino tres porque mientras trataba de buscar ese pentacampeonato por un lado buscaba la mayor ganancia por otro pero por un tercer lado evitaba a toda costa las censuras a sabiendas que vendrían más elogios que críticas sucediera lo que sucediera debido a su inferioridad en condiciones al pelear contra el mejor dos divisiones arriba o sea que en esos tres aspectos yo no lo critiqué yo siempre lo que dije fue que esa decisión sí que podría representar un gran riesgo para su salud e incluso para la vida de un boxeador que en un que en un jueguito como éste podría al final encontrarse con una sorpresa negativa irreversible pero en fin ocurrió lo que se sabía que iba a ocurrir con un mikey fuera de su peso normal contra un exponente de ese tipo mikey garcía obtuvo su buena ganancia recibió como dije más elogios que críticas por su valentía eso sí ante el público y lo único que no se obtuvo fue ese ansiado pentacampeonato que lo hubiera metido así de pronto en lo más alto de la gloria pero parece que mikey continúa persistiendo demasiado en ese pentacampeonato y eso como que me preocupa me preocupa que esa idea se convierta en él en una obsesión y una obsesión a veces no permite hacer cosas consecuentemente una obsesión digo porque en la vida todo lleva su tiempo porque resulta que ahora aparece otro rumor sobre garcía que quiere volver a pelear en los vueltas pero el rumor ha crecido como cuando lo despensa y parece que ya casi está segura esa pelea contra el de filadelfia danny garcía y repito este tipo de rumor con mikey garcía casi siempre se convierte en realidad y es posible que esa pelea entre mikey garcía y danny garcía la tengamos entonces en agosto como se dice ahora qué diferencia existe ahora en las pretensiones de mikey al pelear con danny y las que buscaba con spence pues una sola y muy fácil la justificación ante una posible derrota no será la misma al igual que en su pelea contra spence mikey va a buscar esa gloria con su pentacampeonato va a buscar también esas ganancias necesarias que se obtienen en mayor escala en esta división pero la diferencia aquí es que con spence perder era lo lógico no había esa presión realmente y ahora con danny no con spence perder generaría lo que generó elogios a pesar de todo pero perder contra garcía no porque danny no es spence tal vez mikey y su equipo supongan que danny garcía se encuentre entre los vueltas que merodean la cúspide pero tal vez ande por el sexto o séptimo puesto por debajo de la cima y si bien danny haya peleado antes en súper ligeros ya lleva como cinco años ininterrumpidos adaptado a los vueltas y mikey aún no a pesar de todo esto mikey persiste contra un welter en un segundo intento algunos pensaron si debió hacer una pelea o dos en los súper ligeros primero para volver a subir luego un escalón pero parece que mikey ya le tomó el gusto a esta división ya quiere meterse de alleno en la misma así de pronto a pesar de que opino que las cosas con premura y desespero a veces no llevan a nada bueno y repito si busca gloria y altas ganancias tal vez confiando en este supuesto más cómodo welter le comento como dije danny garcía no es sps pero aún está a un alto nivel y sus dos únicas derrotas ante turman y ante potter han sido bien pero bien cerradas sobre todo la de turman danny ya está acostumbrado a esta división y mikey aún no tal vez sea muy rápido y acaso no será nada fácil esa pelea para ninguno pero lo que me llama la atención es que si mikey garcía busca a toda costa ese pentacampeonato tal parece que en esta pelea con danny garcía no es su objetivo pues danny no tiene título y aunque lo venza no habrá tal pentacampeonato los demás campeones están ocupados y eso me dio que pensar otros van a decir que peleando contra danny así no obtenga su anhelo va consagrándose en la división para luego con más fuerza y confianza retar a un próximo campeón para lograr su meta y precisamente es aquí donde me detengo esta puede ser una tesis interesante pero qué ocurre si danny lo vence repito que ya no es lo mismo que contra spence si danny garcía vence a mikey garcía este irremediablemente irá perdiendo un poco de valor comercial con una segunda derrota y muy difícilmente otro campeón lo enfrente después por un buen tiempo al menos obligándolo entonces a regresar al peso de la 140 de todos modos y a olvidar por un tiempo su gran meta mi opinión debió hacer una pelea en 140 libras u otra en los vueltes contra un clase b o contra un casi clase a como por ejemplo un jesse vargas tal vez que no deja de ser peligroso pero que no está aún en el nivel de danny garcía entonces luego debe ser a alguien menos difícil tendría la puerta abierta para que un campeón aceptara su reto mikey garcía con esa nueva decisión tendrá asegurada como dije la ganancia pero no el pentacampeonato que va con la gloria lo después fue una aventura un tanto descabellada que trajo sus ventajas pero ésta sin ser tan descabellada además de ganancias como ya dije le podría traer incluso nuevas adversidades ganancias estarán garantizadas encontrar la gloria será más difícil todo tiene su tiempo muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al buen amigo del canal ramón vargas al amigo carlos garfio y al amigo sega 71 b gracias por sus amables visitas y por sus comentarios bendiciones para ustedes compartan estos programas por favor nos vemos próximamente en otro programa Gancho de derecha